Muy buenas noches 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 Señoras y señores con ustedes Sincero a Valtarcelo No hay quien me tire un balazón Se me hizo el encanto del corazón Y su tan popular Vichilala Buenas noches Buenas noches amigos Hay un poquito más Rafael Un poquito más Un poquito más chicos Para que los vean Vamos con un poquito más de Vichilala Pero antes dime Y cuenta el zapallito Hace cuánto tiempo Ustedes están conformados Porque de repente no todo el mundo sabe Lo exitosos que son Ya tenemos cerca de 3 años En el mercado musical Y estamos llegando cada vez más A muchos lugares del Perú Tremendo ascenso Más de 10 millones de visitas en YouTube Por supuesto Más de 10 millones Con Valtarcelo Con Valtarcelo Con Vichilala En una la hicieron Con Vichilala la hicieron Podemos un poquito más Porque yo también quiero bailarla Por supuesto Te invitamos entonces a la pista de baile maestro Vamos con la Vichilala Vaya Vota más Ahí lo tenemos A las 6 de la mañana Me cantaba Vichilala No hay quien me tire un balazo Y me traspasé la vida Vamos a bailar 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 A las 6 de la mañana Me cantaba Vichilala Vichilala Me levanta Me levanta A las 6 de la mañana Me cantaba Vichilala Vichilala ¡El aplauso fuerte! Para estos peruanos Que hoy abren el programa Me cantaba Vichilala ¡Bravísimo! Gracias Gracias por esta apertura en el programa Digna apertura de un éxito como el de la Teletón ¡Gracias por ver! Gracias a todos colab